Mis amigos, yo estoy bailando. Mira, Danielo, que me he encontrado. Te andan buscando. Yo no sé qué has hecho aquí en El Salvador. No, es broma. La verdad es que yo les quiero presentar al nuevo miembro de la familia Dani Production. Miren, a ver si me le hacen un acercamiento, por favor. Corrindo esta preciosura. Les presento a Mario Antonio. Él es el hijo de nuestro productor Marito y de Lili, su esposa. La verdad es que nos sentimos bendecidos de que la familia de Dani Production cada día se hace más grande. Pero nosotros vamos a comenzar un súper especial. Les tenemos preparado otro mosaico musical peruano. Yo ya estoy bailando. Y damos inicio como de costumbre. Vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa Conexión Latina. En este programa disfrutaremos de la rica combia de Beto Cuestas y los ecos del Perú. Tendremos a la orquesta Papilón, la del rico vacilón. Papilón, 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 papilón. Y no podría faltar un toque de buen humor con Pablo Villanueva, Mel Cochita. Los hermanos Yaipé nos harán bailar hasta de cabeza. Que disfrute este mosaico musical con la música peruana que en el mundo tiene fama. Mis amigos, seguimos en el hermoso Perú. ¿Quién se puede ir sin antes saludar a dos grandes amigos? Señoras y señores, para ustedes en exclusivo en su programa Conexión Latina, Walter y Javier. Los hermanos Yaipé. Señoras y señores, qué gusto verte, Walter. Qué placer saludarte. Cuánto tiempo sé te sigo a través de las entrevistas que se ven en el mundo entero. Qué buena agrupación. Ante todo, bienvenido a tu programa de Conexión Latina. ¿Qué tal amigos de Conexión Latina? Reciban el cordial saludo de Walter y Javier, hermano Yaipé. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito las últimas giras. Sé que votaron la casa por la ventana en Chile, en Bolivia, pero cuéntanos de esa última gira que han tenido en Sudamérica. Bueno, hemos estado en un gran festival en Chile, en el Valle de Camarones. Más de 20.000 personas asistieron a este gran concierto. Bueno, todos chilenos, pero vibraron con todos los temas de nosotros. Luego hemos estado en La Paz, en Cochabamba, Santa Cruz. También deliraron con nuestras canciones. Ahora con esta tremenda delantera que está rompiendo a nivel nacional e internacional. Y con los temas como son Mix La Negrita, en la voz de Leonard. Un tema también de Javier Yaipé. Dile que piensas en mí. Y uno que estamos por lanzar Mix Ingrata, que será todo un bode en este mercado nacional e internacional. Se habla mucho aquí en el Perú. Los periódicos llenan ustedes páginas del espectáculo. Se habla del Frente Musical, que ha cambiado, pero que ha roto barreras, que ustedes llenan. ¿Dónde van los hermanos Yaipén? Llenan. Cuéntanos un poquito qué tiempo tiene este Frente Musical ahora, cantando las canciones y deleitando a más de 6, 7 millones de personas que llenan. Llenan todos los escenarios donde ustedes se presentan. Bueno, ya hermano Yaipén, con 16 años de carrera musical. Pues agradecidos con todo ese público que siempre nos acompaña y que delira con las canciones. Y siempre las corean, las cantan, lloran con el tema llorar a otra parte. Necesito un amor que levante la mano. Tendría que llorar por ti. En fin, en fin, número de canciones que han sido todo un éxito. Han ocupado los primeros lugares en diferentes radios nacionales e internacionales. Y pues ahora, como dijo Walter, con nuevas canciones. La Negrita, Dile Qué Piensas En Mí. Y ya muy pronto Mixing Grata. Y creo que todo el público que goza siempre se queda satisfecho de la buena música de Walter y Javier, hermano Yaipén. Señoras y señores, ustedes dijeron, ya terminó. No, ahora sí. Vecina, vecino, agárrese con cualquiera. Porque en el escenario, ellos son los hermanos Yaipén. ¡Walter y Javier, hermano Yaipén! Este es un obraje a Héctor y Javier, de Walter y Javier. Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás ¿Verdad, Dani, que te asustaste? Yo sé que sí Mis amigos, nosotros seguimos disfrutando Bueno, ¿qué seguimos? Hay que ir a una breve pausa comercial Recuerde, AAP Driving School Está regalando becas para que usted aprenda a manejar Recuerde que AAP Driving School Es la escuela donde usted ya maneja Así que pausa comercial Y volvemos con más